Estás tratando de un experto con armas, con cerdas, con sus manos. Y luego hay una parte muy orgánica del proyecto que es que tanto Sly como Rambo tienen una edad, la cual era importante representar esa edad de la forma más lógica posible. Cuando leí el guión me pareció que era una muy hermosa oportunidad de ver a un héroe en el momento en que ya está envejecido, en el momento en que está quebrado por dentro y que tiene una gran comunicación con una mujer y que tiene una familia. Me parecía que el espectador podía tener una muy buena oportunidad de ver que este héroe tiene una vida como ser humano y que lo que hace le cuesta trabajo. Me siento bien orgullosa. Me encanta que Rambo enfoca en los mexicanos y también enfoca en su familia. Y yo soy la primera persona que él ama y también él es como mi papá. ¿Por qué decidiste volver a Rambo después de 11 años? ¿Cómo lo encontraste con él después de tanto tiempo? Yo creo que me quedé soledad por este tipo de personaje porque no existen más. Y me sentí que él es como un amigo. He visto que él crece más viejo. Y la manera que el último terminó, podrías decir, ¿Es ese el final de un film o el comienzo de un nuevo? Porque tú no sabes quién está en esa casa. Así que eso fue lo que hizo mi pensamiento. ¿Cómo puedes describir tu carrera después de 50 años? Yo tuve una oportunidad donde muchos de los actores no hicieron porque podía escribirlo. Así que yo he become, no es realmente un actor, es más que represento un cierto tipo de hope con Rocky, el underdog. You could maybe have a good chance to do it. Rambo, he representó, again, he's an underdog, pero his es más como, I won't be pushed around. If you push me, you'll see the other side, you'll see a real old-fashioned warrior. They don't make those kind of men anymore. Society is moving on and become much more technological. So that's the key is the writing is what basically changed my life. So I see myself more of the writer than an actor. And when you start your career, maybe you think that 50 years later you continue starring movies? No. A 50-year career is impossible. You know, yeah, yeah, you know, this is, I don't know if it's going to happen, but if this movie opens number one, this will be, I will have had a number one movie in six different decades. Wow. Wow. That's amazing. That's amazing.